O dejamos de llamar y nos sentamos a hablar, o nos metemos en un vaporón como sea. Usted sabe que yo me sé defender en el centro, Carlos. No me llame a más gente. Y decido usted, porque usted sabe decidir. Usted es un hombre hecho y derecho y con cédula y mayor de edad, ¿sí o no? Exacto. Ah, bueno, y entonces, te estoy diciendo, te estoy buscando la casa. O sea, tengo una ubicada en Ciudad Bolívar, ayúdame a buscar una aquí. Y te pones a llamar a un gentillo para que me venga a amenazar. Yo no me como de amenaza, hijo. No, pero es que... Ya después que uno ha trabajado en la Concordia, tú sabes muy bien que yo he tenido pistolas en la cabeza más de 3.000 veces. A mí con una pistola no me van a venir a medretar. Estamos claros. Llama a quien te dé la gana, pero de aquí no me sale y no me entra nadie. Estás clarito. A menos que... Y tumban el portón y prendo cuando ven esa mierda. Ni para ti ni para mí. Ya mañana tú vas a ver que se arregla todo. No, mañana no, caro. Porque tú me estás llamando un mentiro. Y yo no sé si a las 3 de la mañana se me viene a meter alguien para acá. Eso lo vamos a decidir hoy. ¿Que compramos la casa sí o no? Dime. Coño, yo quisiera. Claro. Claro. Tengo ubicada la de tu abuelo. Sí. Cómprame. La de aquí no la tengo ubicada. Te estoy diciendo el favor. Pero mira, a ver, ¿qué te cuesta decir? No, te voy a reubicar ahí en el... No, caro. No es reubicar. Porque reubicar es que yo adquile una casa y te la dejo. Yo necesito... Yo no te estoy diciendo nada. Porque es una irresponsabilidad mía sacarte a ti para una casa de alquiler. No, necesito darte una casa donde tú vivas. Claro, decentemente. Te estoy reconociendo el tiempo que tú tienes aquí por ley. Te tengo que buscar una casa donde tú vivas. ¿Sí o no? Sí, claro. Donde tú seas el dueño. Donde... Yo te la tengo ubicada en Ciudad Bolívar. Aquí no la tengo ubicada porque me agarraron fue de clase, Carlos. Y a mí también. Ustedes, ¿cómo yo me...? Ayuda, ministro. Te ponía a llamar un sentido. Que no, que prensa, que policía. No, Carlos. Tenemos que solucionar. Ayúdame a buscar una casa aquí para comprártela. Ya te dije, lo único que tengo son dos mil dólares. No tengo más. Dime. Bueno, si hay que buscarla, la buscamos. Yo no te estoy diciendo nada. Perdón, me pongo. No te pongas el objetivo porque aquí ni me entra ni me sale nadie. Ya lo dije. Aquí ni entra ni sale nadie hasta que no solucionemos el peso. Pero es que yo no te estoy llamando a la policía. No te estoy llamando a nadie. Ah, pero yo sí. Porque aquí vamos a salir presas. Andrés y yo por culpa tuya. Por esa hijueputa camioneta que tú tienes ahí. El dueño tiene un problema legal y no aparece. Ya yo vi el serial. Claro, el serial de esa camioneta tiene problema. Bueno, pero si él no quiere, yo no tengo más deuda. Tuve que pagar el tránsito, tuve que pagar el tecola. Ya no voy a pagar más. Prefiero comprarte una casa en un gato. Y esa camioneta hay que sacarla de aquí. No sé para dónde, pero te la llevas. O buscar el dueño. Ahorita, o te la vamos a poner en acero. Esta camioneta tiene problema. No quise el PDI, te la vamos a poner ahí. Y mientras no se quise el auto, no puede. No hay problema. No hay problema. Esta camioneta me tiene papel. Y aquí estos carros no tienen papeles. El CONA ha venido, ha revisado, nos ha pedido permiso para estacionar, trabajar como estacionamiento. No lo tenemos. Para trabajar como mecánico, no lo tenemos. ¿Y de dónde vamos a sacar plata? No tenemos más plata, Carlos. O le doy los dos mil dólares de tus balconas, o te los doy a ti comprándote una casa. Dime. Y no te los puedo dar de efectivo, porque después tú dices que no te compré casa. Tengo que comprarte la casa. Ya te tengo una en Ciudad Bolívar. Si tú la quieres aquí, búscala, porque no sé dónde hay una casa aquí. No sé, no he buscado. A mí me agarraron fuera de base. Y a mí también. Ah, bueno. Entonces tengo el niño mío allá, por allá anotado. O venía a comprarte de aquí en lo que a ti te dé la gana. No puedo más. Pero si yo soy... No tienes permiso, Carlos. No tienes permiso. Para esta es la actividad que tú tienes haciendo. El Conami ni se dio cuenta de todo eso. Número. Te estamos evitando de un pepado. Aparte de eso, vive aquí. Está reclamando acá. Si tienes 800 dólares una deuda. Una deuda que tenemos que pagar. Ya, no entiendo que yo esté pregumada. ¿Y de cuándo es esa deuda? No sé. De Andrea tiene locura. ¿Qué dice, Fletcher? ¿Cuándo es la deuda de la electricidad? No, no te llaman. Doña Lizandra, yo no sé. Estamos heredos. No, no. Pero no, yo no te estoy agarrando pa' loca. Pero no, yo no te estoy agarrando pa' loca. Acá, Carlos. ¿Qué creas, hijo? Yo te estoy diciendo que yo lo que quiero. Que me... Ya, pero apaga la grabación de teléfono. No, si no tiene grabación. Oye, ¿quién sabe? Póngate a todo el día, mi querido. Apaga la grabación. No, es que no tiene grabación. Si sigues llamando gente, Carlos, me vas a agarrar mal parada y te voy a sacar de aquí. Solucionemos eso de por abuelo. Escúchame, Carlito. Tú sabes que yo no me voy a frenar hasta que no me voy a frenar. Carlito. Hermano, ¿qué quieres tú? Coño, ¿pero qué estoy diciendo yo? Yo lo que te estoy diciendo es que yo no quiero salir de aquí pa' la calle a quedarme ahí en el... Pero si no te voy a comprar la casa. Yo no quiero salir pa' quedarme ahí ahí y otros que no han hecho nada aquí, vivan, venga a disfrutar lo que yo no... Carlos, pero ven acá, es que tú no... Meca, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Pero no, es que no quiero, no quiero... Carlos, Carlos. No quiero quedar durmiendo en la calle porque yo tengo muchos años aquí viviendo. Escucha, Carlos. Esta vivienda la hice yo. Eso tú no lo hiciste. Sí lo hice. Esto lo hice yo. Carlos, tú no lo hiciste. ¿Tienes cómo demostrarlo? Esto lo hice yo. Pero ¿tienes cómo demostrarlo? Yo tengo 20 años viviendo aquí en esa... Carlos, pero ¿tienes cómo demostrarlo? Pero lo hice yo. Pregúntale a todos aquí, todo el mundo sabe que yo he perdido mi juventud aquí. Perdí, bueno, mis ahorritos. Carlos, tú sabes que tú no hiciste esto. Sí, 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 yo lo hice. Hermano, vas a salir de aquí sin un bolívar. Vas a salir sin un bolívar. Vas a salir sin un bolívar porque tú no vas a demostrar nada aquí. Ah, bueno, pero yo lo hice, alistá. Pero escúchame, te estoy dando plata para que te vayas. Agárrala y anda bien. Agárra tus cuatro cachetes y anda bien. Y ajá, pero ¿para dónde me viajes? Con ese poco de... Hermano, hermano, escúchame lo que le voy a decir. Amén. Gracias por ver el video.